vamos a resolver como ejemplo dos problemas de gases ideales el primer problema consiste en lo siguiente un cilindro de 25 litros contiene nitrógeno, dinitrógeno a 5 atmósferas y 20 grados celsius y se encuentra conectado por un caño con una llave de paso cerrada con otro cilindro de 35 litros con metano a 3 atmósferas y a la misma temperatura o sea todo está a 20 grados celsius suponemos que el caño de conexión el volumen que tiene es muy pequeño comparado con el volumen de los cilindros no lo vamos a considerar entonces se abre la llave y nos pide calcular la presión final del sistema cuando la llave se abre el sistema pasa a ser una mezcla los gases se mezclan y el volumen es todo el volumen disponible es decir es la suma de los volúmenes de los dos cilindros entonces nos pregunta al abrir la llave manteniendo la temperatura constante no tiene por qué cambiar la presión final del sistema la densidad final de la mezcla las fracciones molares o sea la composición de la mezcla y la masa molar media bueno la figura resume el enunciado un tanque de 25 litros con dinitrógeno a 5 atmósferas otro con metano de 35 litros a 3 atmósferas todo a 20 grados bueno el volumen final va a ser la suma de los volúmenes de los dos tanques por lo tanto van a ser 60 litros cada gas al abrir la llave se expande desde su volumen inicial al volumen final de 60 litros por lo tanto a temperatura constante la presión cambia porque cambia el volumen la temperatura no cambia estamos frente a un proceso isotérmico es decir tenemos que aplicar la ley de Boyle y Mariot entonces P por B en el estado inicial es igual a P por B en el estado final por lo tanto la presión del nitrógeno 5 atmósferas por 25 litros que es el volumen que ocupa va a ser igual a la presión final que va a tener el nitrógeno en la mezcla por el volumen final que es 60 litros 60 litros lo podemos pasar al primer miembro o al segundo dándolo vuelta y esto nos da que la presión del nitrógeno al final de 5 atmósferas termina siendo 2,08 atmósferas debido al aumento de volumen lo mismo le aplicamos al metano las 3 atmósferas de metano por los 35 litros iniciales es igual a la presión final del metano en la mezcla por los 60 litros de la mezcla y ahí podemos calcular la presión del metano haciendo 3 por 35 sobre 60 esto nos da 1,75 atmósferas nuevamente vemos que la presión inicial que tenía el metano de 3 atmósferas bajó a 1,75 debido a que el volumen aumentó por lo tanto la presión total es la suma de las presiones parciales lo que acabamos de calcular son las presiones parciales en la mezcla entonces la presión total es la suma de la presión parcial del nitrógeno más la del metano y eso conduce a un resultado de 3,83 atmósferas resuelta la parte A la parte B con la ecuación P por masa molar igual a la densidad por RT aplicada a toda la mezcla podemos sacar la densidad de la mezcla la densidad de la mezcla se puede sacar de esta ecuación pero hay que conocer la masa molar media y la presión total la presión total la acabamos de calcular pero la masa molar media no no la tenemos y es lo que pide justamente el problema en la parte D se podría sacar la densidad de cada gas aplicando esta misma ecuación con la presión parcial de cada gas la masa molar de cada gas saco la densidad de cada gas la sumo y tengo la densidad total es otro mecanismo de hacerlo pero vamos a hacerlo distinto vamos a calcular primero las fracciones molares y la masa molar media y al final vamos a retomar esta ecuación para sacar la parte B no siempre hay que hacer el problema como nos lo dan se puede arrancar haciendo algún ítem posterior primero entonces aplicando la ley de Dalton la presión parcial en la mezcla del nitrógeno es igual a la presión total por su fracción molar y ahí podemos despejar la fracción molar del dinitrógeno es la presión de dinitrógeno sobre la presión total por lo tanto la presión del dinitrógeno no confundan no es 5 atmósferas ahora es 2,08 en la mezcla 2,08 sobre 3,83 atmósferas que es la presión total da una fracción molar de 0,543 mantenemos las 3 cifras ¿por qué? porque las presiones que nos dan como datos son con 3 cifras significativas lo mismo pasa con los volúmenes bueno hacemos el mismo cálculo con la presión parcial del metano que es igual a la presión total por la fracción molar del metano y eso va a ser 1,75 sobre 383 0,457 se pudo haber hecho directamente como la suma de las fracciones molares es 1 la que nos falta acá es 1 menos 0,543 por lo tanto 0,457 una vez que tenemos las fracciones molares tenemos resuelta la parte C la parte D es calcular la masa molar media bueno la masa molar media simplemente aplicamos la ecuación donde cada masa molar se multiplica por su fracción molar y se va sumando entonces la fracción molar del dinitrógeno 0,543 por masa molar del dinitrógeno vamos a tomar con dos decimales acá 28,02 gramos por mol más 0,457 fracción molar del metano por la masa molar del metano 16,05 esto da 22,6 un valor intermedio entre 28 y 16 bueno teniendo la masa molar de la mezcla en la ecuación que habíamos visto primero podemos despejar la densidad de la mezcla va a ser presión total por masa molar promedio sobre RT entonces presión total es 3,83 atm por 22,6 gramos mol R y T T 20 grados son 293 Kelvin se cancelan las unidades atmósfera con atmósfera mol con mol Kelvin con Kelvin queda gramos arriba y queda este litro acá abajo da 3,60 gramos por letra vamos a ver otro ejemplo un cilindro metálico de 25 litros contiene 280,2 bueno otro ejemplo un cilindro metálico de 25 litros contiene 280,2 gramos de nitrógeno a menos 20 grados celsius a esa temperatura que es bastante baja sin embargo el nitrógeno sigue siendo un gas determinar la presión del gas en el cilindro si estamos en esta situación que está acá tenemos un cilindro metálico 25 litros menos 20 grados son 253 Kelvin y tiene 280,2 gramos del gas de dinitrógeno con una válvula cerrada entonces nos piden la presión del gas en este recipiente en estas condiciones después dice si la temperatura se eleva a 20 grados ¿cuál será la presión del tanque? o sea este tanque supongamos que está al aire libre una temperatura muy baja en invierno y ahora se lo pone y ahora se lo pone a 20 grados ¿qué va a pasar con la presión? la presión va a aumentar bueno es lo que piden calcular ¿cuál va a ser la presión? luego se abre la válvula de gas y se deja escapar gas o sea sale dinitrógeno de adentro hacia afuera y la presión se deja que caiga hasta 3 atmósferas se mide con un manómetro y se cierra entonces sigue siendo 25 litros el tanque está a 293 la temperatura no cambió ya perdió gas lo que cambió es la masa nos piden ¿qué masa de gas se escapó? ¿qué masa salió? vamos por partes entonces la primera calculemos el número de moles 280,2 gramos de dinitrógeno sobre 2802 que es la masa molar esto nos da 10 moles exactamente del gas hay 10 moles de gas aplicando P por B en RT para un gas ideal en este estado podemos despejar la presión del gas haciendo NRT dividido B los moles son 10 la constante R 253 Kelvin 25 litros bueno mol y mol se cancela litro con litro se cancela Kelvin con Kelvin también esto da atmósferas y da 8,30 atmósferas está a una presión relativamente alta bueno si nosotros calentamos el recipiente el recipiente no cambia el volumen el volumen es constante entonces podemos aplicar la siguiente relación que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2 esto viene simplemente de que P por B sobre T es igual a P por B sobre T como los volúmenes son iguales se cancelan entonces la presión sobre la temperatura es igual a la presión sobre la temperatura en general la presión es directamente proporcional a la temperatura cuanto más yo caliento el recipiente las moléculas aumentan su temperatura y chocan más rápida tienen mayor velocidad promedio las moléculas chocan más fuertemente con las para el recipiente y la presión aumenta bueno entonces vamos a despejar la presión final la presión 2 el estado 1 es este el estado 2 es este el estado 3 es este entonces P2 va a ser igual va a ser igual a P1 por T2 sobre T1 entonces P1 8,30 atmósferas por T2 ahora es 293 Kelvin sobre 2,53 Kelvin esto da 9,61 atmósferas vemos un incremento en la presión del tanque por aumento de temperatura finalmente ¿cómo calculamos la masa que se escapó? si aplicamos la ecuación P por B en RT en el estado 2 y el estado 3 este es el estado 2 y el estado 3 P por B es igual a NRT en el estado 2 P por B en RT en el estado 3 dividimos miembro a miembro como entre el estado 2 y el estado 3 el volumen no cambia se puede simplificar B2 es igual a B3 y RT se simplifica también porque la temperatura es igual en 2 y en 3 y R también se cancelan y me queda que P2 es a P3 como N2 es a N3 o sea la presión es proporcionada a los moles lógico cuanto más moles tengo más presión tengo entonces puedo despejar los moles finales que quedan en el estado 3 haciendo P3 por N2 sobre P2 P3 es 3 atmósferas lo dice el enunciado por los moles que hasta acá eran en 2 eran los mismos que en 1 estaba cerrado el recipiente eran 10 moles sobre la presión P2 que sabemos que era la calculamos acá 9,61 atmósferas esta cuenta da 3,12 moles 3,12 moles son los moles que quedaron en el tanque como teníamos 10 moles iniciales la variación de moles es 3,12 menos 10 hay una disminución de 6,88 moles la disminución de moles son los moles que salieron entonces la variación de masa es la variación de moles por la masa de un mol si tomamos el módulo pero no me interesa el signo negativo directamente va a ser el módulo de menos 6,88 moles por lo que es la masa de un mol de dinitrógeno que es 28,02 gramos por mol mol se va y esto va a dar los gramos que escaparon 192,8 como hay que usar 3 cifras significativas acá tenemos 4 cifras pero acá tenemos 3 20 se le suma a 273 y va a dar va a dar menos 20 da 253 da 3 cifras en la suma el problema son los decimales así que acá tenemos 3 cifras podemos redondear a 3 cifras y a 3 cifras esto lo redondeamos a 193 gramos es decir de los 280,2 gramos si la masa acá que queda es mucho menor porque se escapan 193 gramos quedaría unos 87 gramos dentro del cilindro pero no es lo que nos pregunta el problema el problema nos pregunta la masa que escapó la masa que escapó es la diferencia